Igualmente, el gusto es nuestro, como siempre, también lo saluda Diego del otro lado. ¿Cómo estás, Gustavo? Realmente el placer poder estar en contacto contigo. Y bueno, una persona que realmente conoce y mucho acerca de todo lo que tiene que ver el contexto general de la actividad portuaria, de todo lo que es la actividad fluvial a nivel regional. Y en ese sentido, entendemos, Gustavo, que estuvieron trabajando en algunos estudios sobre el potencial y también la competitividad que tienen Bolivia y Paraguay propiamente dentro del desarrollo de esta actividad a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Exactamente. Fue un trabajo muy buenísimo para hablar de su plata y se acaba de publicar oficialmente publicado en la página de Alavi con Adolfo Gutujean, que es un experto también en hidrovía. Y se han alcanzado interesantes resultados acerca de los beneficios que traería hacer ciertas obras de infraestructura y mejoras para el comercio exterior paraguayo y también de Bolivia. Y en ese sentido, este estudio que plantea Gustavo, sabemos que el potencial que tiene la hidrovía, considerando Puerto Cáceres hasta el puerto de Nueva Palmira propiamente, las dificultades que existen también, por supuesto, en materia de navegación, la necesidad de infraestructura propiamente. En ese sentido, el estudio que plantea justamente el desarrollo de infraestructura puntualmente, Gustavo. Bueno, básicamente acá se da una cosa que es generalizada, que es que del total del costo logístico que tiene un productor para exportar desde Bolivia o Paraguay, o de cualquier lugar alejado a puertos, sobre todo en la zona del norte y noroeste argentino. El 80%, 70% del total del costo es costo terrestre, es lo que se llama Lean Last Transport, que sería el costo de la logística terrestre incluyendo el transporte fluvial. Una manera de poder bajar claramente y hacer más sustentable el transporte es utilizando en tramos largos la hidrovía y el transporte fluvial. Lamentablemente tenemos todavía un 80% o 90% de uso de camión en distancias largas y hay muchos transportes posibles de mejorar y darle mayor competitividad y sustentabilidad, porque no nos olvidemos de la descarbonización, del tema ecológico, que es un tema fundamental y tiene un plazo los países para poder ir a energías renovables y a uso de transporte ecológico. Entonces, bueno, el estudio lo que está dando es que, sinceramente, con una mejora de desarrollo de infraestructuras existentes, con un apoyo de las políticas de comercio exterior para usar transporte multimodal y utilizar la hidrovía, se puede en pocos años recuperar los extracostos actuales que hay. O sea, son tan altos los extracostos que las obras, por más que tengan un costo de inversión importante, se recuperarían dos, tres años poder utilizar estas... porque es un tema no solamente de infraestructura, sino operacional. Hay que empezar a operar con operadores multimodales logísticos. Hay que pensar la hidrovía como un sistema logístico. Entonces, el operador de un puerto puede ser integrado con una naviera y también con transporte terrestre. Entonces, se garantiza la carga y, bueno, en el caso de Paraguay, claramente la obra del dragado sustentable del río Paraguay, en tres años se recuperan los extracostos actuales que hay por bajantes, por pasos, por... O sea, claramente son obras que han dado un resultado muy positivo y que por eso Fonplata está teniéndolo muy en cuenta y a Ladi también para proponer a los gobiernos una financiación a largo plazo para que estas conexiones multimodales y con hidrovía sean posibles. Ahora, el planteamiento, entiendo, tiene un sentido de inversión, pero no sé si el Estado o los Estados tendrán que también poner su parte. Y hago un paralelismo rápido nada más. Por supuesto, la hidrovía tiene sus particularidades por ser justamente una ruta fluvial que une a cinco países. Sin embargo, si miramos las otras modalidades, la ferroviaria, no sé si el sector privado invierte en infraestructura ferroviaria para desarrollar su actividad. Lo mismo pasa en el sector terrestre, lo mismo pasa en el sector aéreo. Y en este sentido, el Estado en parte hace su trabajo y mucho depende también justamente del sector privado y por un lado está también el tema de las grandes agroexportadoras que son las mismas que están en Brasil, la que están en Bolivia, la que están en Paraguay, Argentina, Uruguay. Exactamente, exactamente. Tal vez la que tiene que apostar para el desarrollo de todo esto. Perfecto lo que has dicho casualmente. Esto está pensado, esta idea de proyecto, y yo los invito a que entren a la página de Aladi y pueden bajar un resumen ejecutivo. Está pensado para que haya participación pública privada. El Estado como impulsor y desarrollador, pero el mayor inversor y operador de las infraestructuras son grupos privados. Y esto ya ha sido exitoso, tanto en Brasil como en otros países con la hidrovía, con las concesiones en donde el Estado hace de un órgano de control para que se desarrollen y facilita. Y hay grandes proyectos que se tienen que concretar porque acá, aparte del tema de los beneficios de eliminar extracostos, está el tema medioambiental y social, que ya, digamos, tiene un límite puesto para poder reducir drásticamente las emisiones de carbono por el cambio climático, con lo cual hay tres factores, el climático, el ecológico, el tecnológico, el uso de la tecnología, que también viene una transformación digital muy importante en los ríos, el Smart River, el Smart Port. Todo eso se suma a obras de infraestructura que logran, que se llaman proyectos estructurantes, porque se logran estructurar una reducción importante de extracostos y hacer sustentable el mismo desde el punto de vista con un impacto económico y social muy positivo. Esto hay que verlo en números y hay que mostrar estos números a los políticos, y a los jefes de gobierno, y a los presidentes, porque realmente este es el momento de empezar a desarrollarse. No puede estar más parada una obra, por ejemplo, la concesión del dragado del río Paraguay. ¿Qué esperamos para hacerla? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual no sale eso? O sea, no podemos privilegiar intereses particulares frente a enormes cantidades de millones de dólares que se están perdiendo por no poder garantizar una vía navegable. O sea, yo sinceramente creo que el Paraguay ha avanzado muchísimo, pero tiene que ir en serio a hacer la concesión de la vía navegable en el tramo suyo, lo mismo Bolivia con el proyecto del puerto sobre el río Paraguay, el Mutum, todas esas cosas. No sé si me expliqué. Sí, claramente, Gustavo. Las veces que nos ha tocado hablar con representantes del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay, y le tocábamos el tema justamente, ¿cuándo se va a hacer el llamado a la citación internacional para el mantenimiento por 20 o 30 años del río Paraguay en este tramo? Y nos indicaban que estaban todavía en proceso de estudio de factibilidad. que se tiene que entregar en los próximos meses. Ahora, eso nos lleva, y coincido plenamente con lo que decís, todo lo que se pierde por no haberse hecho a tiempo los trabajos, y caemos en que hoy, cuando se tiene la predisposición de hacer, nos encontramos que no existen estudios, nos encontramos que no existen datos, y recién ahora hay que salir a trabajar en eso, y nos genera esa gran incógnita. ¿Por qué no se va a trabajar en esto, invertido en esto? Sí, yo creo que estudios hay bastantes. Es muy interesante el enfoque de este estudio que hicimos junto con Kutujián, porque realmente estamos viendo que en las obras haya, que sean rentables para grupos privados, que sean atractivas, y al mismo tiempo tengan un impacto económico y social para la población, para la región. Eso es lo que hay que buscar. Y hoy en día te puedo asegurar que hay inversores privados, sinceramente, la inversión que está habiendo en Paraguay es extraordinaria. Se está yendo a plantas de celulosa, a zonas con valor agregado de crashing, de aceite, cosa que no existía, y en Bolivia lo mismo. Con lo cual es el momento de viabilizar una logística que sea más económica y que sea fiable para todos. Así que bueno, los invito a ver eso. Y también, como último, quería pasar un aviso, porque hace falta mucha capacitación en estos temas, y está el diplomado, la certificación avanzada de gestión portuaria y vías navegables en el Instituto Tecnológico Buenos Aires, que empieza el 31 de marzo, y lo pueden hacer a remoto, remoto online. Ya el año pasado tuvimos asistentes de Paraguay y de Bolivia. Así que los invito también a buscar en internet vía puertos y vías navegables ITVA, y ahí les va a salir la inscripción para el programa que realmente es muy interesante porque van jefes, gerentes de empresas y hasta directores de puertos. El actual subsecretario de puertos de la Nación de Argentina hizo este curso. Así que es muy interesante y también se los recomiendo. Excelente. Sí, justamente estamos en la página, en la www.aippic, la Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas, y ahí vemos, invitamos justamente a la gente también que ingresen en nuestras redes sociales, podrán encontrar también el enlace, y podrán enterarse en mayores detalles justamente del alcance de este curso que nos está comentando, Gustavo. Y ahora antes, si se inscriben antes del 31 de marzo, hay un descuento del 15% si no me han comunicado en ITVA. Ah, muy bien. Es muy interesante, hay gente del sector público, del sector privado y de varios países. Es muy, muy interesante. Excelente. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo el tiempo, la participación con nosotros el día de hoy, así que nos gustaría volver a estar en contacto contigo en otro momento. Muchísimas gracias y siempre a disposición. Éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, aparte de lo que nos comentaba el señor Gustavo Anschutz, socio gerente de ICE Estudios y Proyectos SRL, director de ITVA, totalmente interesante, Diego, lo que nos comentaba Gustavo. Efectivamente, una persona que sabe la tiene muy, muy clara realmente en todos los temas que tiene que ver con temas portuarios. Coincidimos plenamente en sus expresiones en que es muy importante dar un enfoque de política de Estado o de política de todos los estados en este caso, porque son cinco los países que utilizan o utilizamos la hidrovía Paraná-Paraguay. Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil propiamente. Y en estos más de 30 años del proyecto hidrovía Paraná-Paraguay, muy poco se ha avanzado justamente en el desarrollo de estas actividades. Es importante destacar, Paraguay es uno de los pocos países de los cinco que mencionamos que realmente está invirtiendo. Hace bastante tiempo, hace unos cinco años atrás, un poco más seguramente, el Estado paraguayo está poniendo plata para el mantenimiento de los canales. La Administración Nacional de Navegación y Puertos tenía justamente esa responsabilidad, pero no se avanzaba, era todo muy lento, muy mal hecho, muy errático. Lo tomó el DIPE, Dirección de Proyectos Estratégicos y a partir de ahí esto se está moviendo y realmente se notan los resultados inclusive que está permitiendo la navegación, la exportación de productos desde Brasil, la exportación de productos de Bolivia, exportación de productos de Paraguay, las importaciones justamente también hacia nuestros países de productos que arriban al mar, a puertos del Uruguay, a puertos de la Argentina y vienen a través de la vía fluvial hasta estos lugares, ¿verdad? Es importante entender la tecnología, por ejemplo, las computadoras, los celulares, una cantidad de elementos electrónicos que utilizamos a diario llegan a través de nuestros ríos, mayoritariamente en contenedores, materia prima para nuestras industrias llegan a través del sector fluvial y toda esa exportación que se produce más de 10 millones de toneladas de soja en forma anual en promedio, más allá de la situación de la sequía que estamos viviendo ahora, entonces todo eso lleva a que realmente se tenga que hablar como política de Estado el tema de la inversión en el desarrollo y mantenimiento de los canales de navegación, mi querida. Ya.